Más olas al vuelto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y que tú vivas con Jesús estoy, poniendo al surco a mi y su voz. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, la inmensa paz al alma da. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Él contigo está, puedo ir en su voz, y que soy yo desde ese rey. Él contigo está, puedo ir en su voz.